El pulpo y su narval vieron un balón en la playa en Tortuguero, Costa Rica. Vieron un balón de vólibol que se llamaba Wilfredo, pero el narval pensaba que era un balón de básquetbol. ¿Qué le dijo el pulpo al balón de vólibol? Le dijo, Wilfredo, Wilfredo, lo siento, lo siento, Wilfredo, no puedo. ¿Qué le dices al vólibol que se llama Wilfredo? Le dices, Wilfredo, Wilfredo, lo siento, lo siento, Wilfredo, no puedo. Exactamente. Le dijo, Wilfredo, Wilfredo, lo siento. Lo siento, Wilfredo, lo siento, Wilfredo, lo siento, lo siento, Wilfredo, no puedo. Y Wilfredo le respondió, ¿cómo? El pulpo le dijo a Wilfredo, nada, lo siento, no me pude resistir. ¿Y qué le dijo el pulpo al balón de vólibol después? ¿Qué le dices ahora? Le digo, ¿quieres tener mi mascota? ¿Y qué le dijo el pulpo al balón de vólibol después? Le dijo, ¿quieres tener mi mascota? ¡Espera un momento! El pulpo le dijo, ¿quieres tener mi mascota? ¿Por qué le dijo, quieres tener mi mascota? ¿Por qué le dices eso? Le dijo eso porque no le gustaba su mascota. No le gustaba porque él pensaba que Narwhil era muy, muy, muy gordo y no hacía trucos. El pulpo le preguntó a Wilfredo, ¿quieres tener mi mascota? Y Wilfredo le respondió, Lo siento, no quiero tener tu mascota. Así que el pulpo le quería dar su narwhil a Wilfredo. ¿Y se lo dio? ¿Le das tu narwhil a Wilfredo? No, no se lo doy. ¿Por qué no se lo das? No se lo doy porque él no lo quiere tener. ¿Por qué no lo quiere tener? No sé por qué no lo quiere tener. Déjame preguntarle. No, no se lo doy. ¿Por qué no se lo doy? No se lo doy porque el balón de voleibol no lo quería tener. ¿Por qué no lo quería tener? El pulpo le preguntó a Wilfredo, ¿Por qué no lo quieres tener? Y Wilfredo le respondió, No lo quiero tener porque ya tengo una mascota. Tengo una tortuga marina y ella es mucha responsabilidad. Así que no quiero tener otra mascota en este momento. ¿Por qué no lo quería tener? No lo quería tener porque Wilfredo ya tenía una mascota. Tenía una tortuga marina. Y él pensaba que ella era mucha responsabilidad. Así que no quería tener otra mascota. ¿Qué hicieron el pulpo y su mascota? ¿Qué van a hacer? Supongo que vamos a buscar a alguien que quiera tener un narval. Ellos fueron a buscar a alguien que quisiera tener un narval. ¿A dónde fueron? Escribe tu idea abajo. Dale me gusta al video. Suscríbete. Y haz clic aquí para ver el próximo episodio. Y gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!